¡Acción! 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 Aunque tenga que callar Aunque tenga que callar Aunque tenga que callar Aunque tenga que callar Dices que lo nuestro no ha sido correcto Por ser fuera de tiempo Lo tenemos que olvidar Dices que no invente ningún pretexto Que pueda acercarnos Que no te debo llamar Que no te comete en Facebook Que no le haga clic a un like Que no debo etiquetarte Que prefieres evitar Pero yo Cuando tenga que callar Que no le haga clic a un like Que no debo etiquetarte Que prefieres evitar Pero ya no estoy capaz de olvidar Lo que vivimos tú y yo No soy de palo, soy humano Y siento por qué yo en realidad me enamoré Aunque no te pueda perder Te amo más, mucho más Aunque tenga que callar 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 Feliz día de San Baletín, que lo disfruten ¡Gracias!